Ramón Junior Quintana, de 40 años, es acusado de proveer fentanilo a un hombre y causar su muerte. Pero la pregunta que se hace en la comunidad en Colorado es por qué Quintana estaba libre si fue arrestado 79 veces antes de que esto ocurriera. Por cargos que van desde robo, asalto, violencia doméstica, problemas con armas de fuego y también con drogas. Ahora permanece detenido. Enfrenta un proceso judicial por los cargos de asesinato involuntario y distribución de sustancias controladas. La muerte que lo mantiene tras la reja ocurrió el 8 de mayo del 2022 en un restaurante de la avenida Broadway. Los efectivos del departamento de policía de Denver entraron al baño del restaurante y encontraron al hombre inconsciente y sin signos vitales. El papel de aluminio con quemaduras y unas pastillas azules debajo del cuerpo hizo suponer a los oficiales que se trataba de una sobredosis de droga, específicamente fentanilo. Las investigaciones indican que la víctima y Quintana intercambiaron mensajes de texto horas antes de lo ocurrido. Quintana le entregó la droga en Lockman y la víctima la ingirió en Denver, detalla el informe policial. Los oficiales iniciaron la búsqueda y arrestaron a Quintana en un centro de rehabilitación donde cumplía condena por violencia doméstica. La decisión final de los cargos la tomará la oficina del fiscal de distrito de Denver. Mientras eso sucede, Quintana permanecerá tras las rejas de manera preventiva. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad. Nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Digital. Mundo Digital.